y para que así graban y eso y eso va que estoy grabando 4.000 4.000 me quedaba en medio cuidado cuidado por detrás venil volve eh fiera venga Dani va venga hasta arriba, hasta arriba, vamos volve esperar, esperate en hercia venga que se sube, que todos han subido bien, bien, bien bien patona, bien bueno no se como se llama bien, bien Ox, bien, hasta arriba bien, bien, aguantando la linea, bien eso que tal bike con los patines bueno no tiene carecho esa Sherman ahí venga Norby dale, dale ahí, ahí ya está, línea recta, línea recta bien, bien, bien venga que los vídeos parece fácil los vídeos parece fácil siempre siempre si, eso yo lo hago también que no hay pendientes, que no hay piedras que el suelo está como... cuánto tiempo se inverte si, si, cuánto tiempo ¿me acuerdas todavía del casco este que tienes? ¿ves? la de fange sí uy, tete no, enganchar de ahí es muy difícil venga esa Sherman buena que se vea ahí bien, bien vuelve, vuelve eh zombie, zombie los brazos para adelante la 18 no, la ha subido el NIL la ha subido lo que pasa es que reenganchar de ahí es más difícil vale, 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 vale peso adelante, peso adelante bien, bien ya está, ya está ahora es recto bien vale, vale, Richard bien, bien peso adelante bien, bien ya está, ya está ya está ese está bien venga Tony, toma 38 ahí, ahí, ahí bailando salsa no, si cada uno la sube como quiere ya, dile estoy cansado y estoy descansando un poco sí va sobrado va sobrado para la gente que va a la ciudad va regalando pads a los gnomos por la montaña para atrás sí sí la tenía sin lados plásticos sin pasos y nada venga patinete a full cuidado, cuidado que sube el patinete turbo ahí, ahí, ahí recto bien, bien por ir para atrás joder, macho más que exacto freno eléctrico ramos bueno, hombre bien, bien vale, Blay vale, vale mira, mira mira, mira mira, un tiranosaurus rex subiendo oh, ya estaba ah, ha aguantado ayer me pillo un 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 vale venga meten four vale, vale, vale y y bien bien ese pisa papeles bueno exacto reengancha de ahí para arriba eso me te le chicheta en vez de velcro tornillo de 8 pasante vale, vale, vale ahí, ahí peso para adelante ya está uy vamos 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 bien bravo eso bueno ¡Ehhh! 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 Estoy grabando Venga Vanille, folly, folly ¡Va Anil, va! ¡Volvéis! ¡Hija, zero! ¡Volvéis, tío! ¡Volvéis, tío! ¡Pasa, pasa, pardona! ¡Mole, viene! ¡Hostia puta! ¡Yo ya me he enganchado, tío! ¡Venil, ve! ¡Venil, ve! ¡Venil, ve! ¡Venil! ¡Venil! ¡No! ¡Oh! ¡Ya estabas, tío! ¡Va a intentar! ¡Bé, bé, bé! Tío, has fet lo pitjor? ¡Y aquí! ¡Ajuda, ayuda, ayuda! ¡Reengancha en pla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Olé! ¡Dani! 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 Yo le pasé a ti y te me engancharé Yo le pasé a ti y te me y a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Sergi! ¡Sergi! ¡Olé! ¡Sergi, te he grabado! ¡Olé! ¡Que gusten acta! ¡Olé! 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 ¡Olé!